El gran músico de categoría internacional, Glicerio Guali García, Orquesta Intercontinentales, cariñosos del centro, del Perú y América. ¡Canta! ¡Solitario! ¡Sí! ¡Solitario de Pampa! ¡Saya! ¡Ja, ja! El gran tachinita, ¿por qué puedes alejar de tu amorcito? ¿Quién está llorando? El gran tachinita, ¿por qué puedes alejar de tu amorcito? ¿Quién está sufriendo? ¿Dónde están pues aquellas horas? ¿En qué me decías? Papacito, yo vos te quiero con todito mi alma. ¿Dónde están pues aquellas horas? ¿En qué me decías? Papacito, yo vos te quiero con todito mi alma. ¡Como baila! ¡Como goza! ¡Coya su azabar! ¡Y su engreído! ¡Jostin! ¡Siempre por Pampas! ¡Toda la vida! ¡Canta! ¡Solitario! ¡Mentiras, engaños, fracasos y ambicias! ¡Eso es tu nombre! ¡China pérdida! ¡Mentiras, engaños, fracasos y ambicias! ¡Eso es tu nombre! ¡Mujer pérdida! ¡Te aprovechas desde mi cariño para engañarme! ¡Piensarías que yo era rico! ¡Pero te insultaste! ¡Te aprovechas desde mi cariño para engañarme! ¡Piensarías que yo era rico! ¡Pero te insultaste! ¡Pensas! 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 ¡Pasta y a Caja! ¡Agroinversiones! ¡Alispaxac! ¡Toda la vida! ¡Gozando y bailando! ¡En vano! ¡Ando llorando por una cualquiera! ¡Dios mío! ¡Sálvame vida de esta mujer mala! ¡En vano! ¡Ando sufriendo por una cualquiera! ¡Dios mío! ¡Sálvame vida de esta mujer mala! ¡No! 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 ¡No!